El Papa ordena eliminar el secreto pontificio para las causas de pederastia. El Papa Francisco ha ordenado eliminar el secreto pontificio en los casos de abusos a menores por parte de miembros del clero, atendiendo así a una de las reivindicaciones de las víctimas de pederastia. Con la nueva instrucción que entrará en vigor inmediatamente no estarán sujetas al secreto pontificio en las denuncias, los procesos y decisiones concernientes a esos casos de abusos, según informó hoy el Vaticano. También se endurecen las normas sobre los casos de pederastia de manera que sea delito, la adquisición, posesión o divulgación con un fin libidinoso de imágenes pornográficas de menores de 18 años por parte de un clérigo. Y no solo los menores de 14 años como hasta ahora. Las víctimas de abusos habían pedido insistentemente que se aboliera la práctica de la Iglesia Católica de imponer reglas de silencio y confidencialidad en las causas judiciales del Vaticano relacionadas con la pederastia por parte del clérigo, por considerar que se protege a los agresores. Gracias por ver el video.